Encontré palabras esta vez para poder decir qué significas para mí. Tu oración me acompaña, ¿dónde voy? Por ti soy lo que soy, bendita madre aquí estoy. Tu palabra es aliento, de tu amor me alimento. Tu voz es mi guía, nunca te olvidaría. Pero cómo olvidar, si me enseñaste a volar. Si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar. Pero cómo olvidar, si entre tus brazos soñé. Y en la cuna de tus manos, yo desperté. Si el dolor perturba mi corazón, tu abrazo es la razón. Mi premio es tu canción. Cuando ya no estemos más aquí, si he de volver a vivir, quiero nacer de ti. Tu palabra es aliento, de tu amor me alimento. Tu voz es mi guía, nunca te olvidaría. Pero cómo olvidar, si me enseñaste a volar. Si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar. Pero cómo olvidar, si entre tus brazos soñé. Y en la cuna de tus manos, me desperté. Pero cómo olvidar, si entre tus brazos soñé. Y en la cuna de tus manos, me desperté. Tu palabra es aliento, de tu amor me alimento. Tu voz es mi guía, nunca te olvidaría. Pero cómo olvidar, si me enseñaste a volar. Si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar. Pero cómo olvidar, si entre tus brazos soñé. Pero cómo olvidar, si en tus brazos soñé. Y en la cuna de tus manos, me desperté. Pero cómo olvidar, si me enseñaste a volar. Si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar. Pero cómo olvidar, si entre tus brazos soñé. Y en la cuna de tus manos, me desperté.